El Barrio La Esperanza, segunda etapa, se encuentra de fiesta celebrando su aniversario número 35. Durante esta semana, el Barrio La Esperanza, segunda etapa, ha estado de celebración. Los 35 años de fundación del sector ha unido a la comunidad en una sola fiesta, en el cual han tenido eucaristía, desfile y cine para los más pequeños. El miércoles tenemos la noche de obra, noche de boleros y obra de teatro con el grupo de tercera edad del barrio. El jueves tenemos encuentro de DJs, una batalla de DJs para los jóvenes. Y el viernes, noche de melómanos, para los que les gusta la salsa, el barrio es muy salsero, entonces pues tenemos una cantidad de melómanos muy buenos. No terminamos, seguimos el sábado con la viejoteca, la verbena que es la viejoteca, el reinado, tercer reinado, el Barrio La Esperanza, Señorita Esperanza. Y terminamos el domingo con la noche romántica. El sábado en la tarde, perdona que me lo salte, tenemos la actividad con los niños. Tenemos la actividad toda la tarde con los niños, viene el payaso Regalito y vienen muchos patrocinadores que tenemos como los que vemos aquí en el BAC, que hay mucha gente que nos ha colaborado. Se unía toda la gente, esa es como la oportunidad que tenemos para estar todos como junticos. La invitación se extiende a todos los tulueños y de esta manera se acerquen por estos días al Barrio La Esperanza Segunda Etapa y disfruten del reinado y demás actividades programadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!